Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la controvertida reforma del Poder Judicial en México, una iniciativa que ha generado protestas por parte de los trabajadores judiciales. Ha comenzado esta caravana, una marcha por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación quienes continúan todavía en expresión pública al exterior de cada sede del Poder Judicial en rechazo a la reforma judicial para exigir también al respeto a su autonomía judicial y a sus derechos laborales. Esta caravana va a dirigirse a la Cámara de Diputados prácticamente a unos 300 metros de donde nos encontramos en donde se planea que se entregue un pliego petitorio a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara para que de esta manera ellos también estén enterados de las agentes de las judiciales que están pidiendo justo y sobre todo que se rechace esta reforma judicial. Hay que recordar también que ayer desde el primer minuto se unieron también a este paro de labores parciales, tanto magistrados como jueces. Así es como da inicio esta caravana. La Cámara de Diputados va a durar aproximadamente unos 10 minutos únicamente en los que llegan a esta Cámara de Diputados donde van a tratar de entregar este pliego petitorio a la Oficialía de Partes y posteriormente se regresan de nueva cuenta a este campamento que han instalado al exterior de este beneficio cero en Cana. Ya ha levantado preocupaciones en Estados Unidos y Canadá. Quédate para conocer todos los detalles y las implicaciones de esta reforma. La nueva reforma del Poder Judicial en México tiene como objetivo transformar la estructura y el funcionamiento del sistema judicial, enfocándose en combatir la corrupción y mejorar la transparencia. Sin embargo, la reforma también busca concentrar más poder en el Consejo de la Judicatura, lo que ha generado críticas sobre su impacto en la independencia del Poder Judicial. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación han manifestado su desacuerdo a esta reforma. Recientemente salieron en caravanas en varias ciudades para expresar su oposición, argumentando que la reforma podría poner en riesgo sus derechos laborales y comprometer la imparcialidad del sistema judicial. La reforma no solo ha generado controversia en México, sino también a nivel internacional. En Estados Unidos y Canadá han expresado su preocupación por las posibles implicaciones que esta reforma podría tener en la independencia judicial y el Estado de Derecho en México. Graham Clark, representante de Canadá en México, emitió una declaración subrayando la importancia de un Poder Judicial independiente y como cualquier amenaza a esta independencia, podría afectar la cooperación bilateral. La reforma del Poder Judicial en México está en el centro de un intenso debate, tanto a nivel nacional como internacional. La oposición interna, sumada a las preocupaciones de países aliados, pone de relieve la importancia de asegurar un equilibrio entre la lucha contra la corrupción y la preservación de la independencia judicial. ¿Qué opinan de esta reforma? Dejen sus comentarios abajo y no olviden suscribirse para más análisis sobre temas de la caridad. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!